El gobierno empieza a generar las condiciones para reformar la ley de migraciones porque se crea la mesa de diálogo migratorio. Esto está confirmado en el boletín oficial, lo confirma el secretario de seguridad, el doctor Sergio Berni. ¿En qué consiste la mesa de diálogo migratorio? Es un espacio institucionalizado de diálogo, dice en el boletín oficial, en el cual se va a formalizar un mecanismo de participación incluyente, transparente y democrático con las organizaciones de la sociedad civil en las discusiones vinculadas a la problemática de delincuencia extranjera. Están con una onda mobiliario, ¿no? Están con una onda de despachamos, ¿no? Están con una onda de mueblería, de crear mesa de acá, mesa de allá, mesa de diálogo. Bueno, Perón decía, cuando no querés resolver un problema, creá una comisión. Bueno, me parece que viene por ese lado, están creando las condiciones para reformar la ley de migraciones, Antonio. Sí, pero, ¿sabes? Eso es mucho más fácil. Armas un proyecto de ley, de modificación, y lo envías al Congreso. Sí. Y que además yo creo que lo van a aprobar, porque es tan obvio que tenés que modificarlo, tan obvio que la justicia tiene que acelerar los procesos, los tiempos. Me parece que va por ese lado. Recordemos que en las últimas horas el Ministerio de Seguridad dejó trascender cifras en cuanto a la delincuencia de extranjeros. El 20% de los delitos en la Ciudad de Buenos Aires, según el Ministerio de Seguridad, es cometido por extranjeros, por inmigrantes. También dice Berni, dice la gente de seguridad de Cecilia Rodríguez, que se iniciaron 3.016 trámites de expulsión condenados desde 2010 a 2014. 3.000 en 4 años. 3.000 en 4 años y que la gran mayoría no se dio. Justamente lo que quieren hacer es acelerar las expulsiones de los inmigrantes delincuentes, 2.260 delincuentes sin ciudadanía argentina en prisiones federales y comunes. Me parece que viene por ese lado. Podrían, como decís vos, hacerlo mucho más fácil, más simple, sustentar a todos en un proyecto de ley, debatirlo en comisión, comisión de legislación penal, debatirlo, pero no. El gobierno opta por crear esta mesa de diálogo migratorio en donde lo que va a hacer es llamar a organizaciones de la sociedad civil, grupos de vecinos, seguramente armar como se hizo con la ley de medios, ¿te acordás? Que fue un debate provincia por provincia, veremos cómo lo va a hacer y a partir de ahí empezar a discutir la reforma de la ley de inmigraciones.